No estamos en la sociedad del conocimiento. El conocimiento es accesible, lo tenemos en las redes, todavía no hemos visto nada. Estamos en la sociedad del aprendizaje y el profesor Marina ha enunciado una ley valiosísima, entendemos que es una persona, una comunidad humana, una empresa sobrevive si y sólo si aprende más rápido que el entorno, que es entorno que se va a multiplicar por 6 en los próximos 3 años. ¿Qué es aprender? Adquirir conocimiento, pero no sólo estudiándolo, no sólo el teórico, sino a través de la experiencia. El talento es una foto y captamos la foto de una persona o de una organización en un momento dado. Pero, ¿qué pasa con la película? A varias revoluciones por minuto, cada vez más. Esto es realmente lo relevante. ¿Cómo dinamizamos el talento? El talento que no se aprecia, se deprecia, por lo tanto, se va ganando o se va perdiendo. Definición que os proponemos de un centro de carreras, de un carril de centro, es un órgano dentro de la empresa, claramente un órgano dentro de la empresa, que se dedica sistemática, personalizada y transversalmente, es decir, de forma continuada, uno por uno en los empleados o el ecosistema de la organización y en términos horizontales a todo el ciclo estratégico del talento que antes nos enseñaba Loles. La atracción, el desarrollo y el compromiso. Mediante liderazgo veremos que es la primera de los elementos importantes y la carrera profesional. Talento es una foto, carrera es una película. Por lo tanto, es la learnability en práctica. ¿Por qué el liderazgo es lo primero de todo? Para ir muy rápido, porque el 90% del aprendizaje, de la learnability, es liderazgo. O como nos gusta bromear en la casa, el mejor curso al que mandéis a vuestra gente, te lo cargas con una palabra mágica. ¿Qué tal ha ido el cursillo? El cursillo. Es que he mandado un chaval a Stanford ya, el cursillo. Ahora hacerlo de siempre. ¿Cómo vas a transformar culturalmente una organización si las jefas, los jefes, no se toman en serio lo que se está aprendiendo? En algunos departamentos o en algunas organizaciones, y yo tengo la suerte de estar en una en la que tenemos muchísimos programas en recursos humanos, pero no terminamos de afrontar el concepto de talento de una forma suficientemente global y de 360 grados y darle la vuelta, con el objetivo fundamentalmente de desarrollarlo, también atraerlo, que es donde estoy yo ahora, pero sobre todo también retenerlo y hacerlo crecer y dar lo mejor de sí mismos, cada uno de ellos, en las organizaciones. Cada vez más existen tantas carreras como, digamos, como carreras nos demanda el negocio. Entonces es muy importante tener a la persona adecuada en lugar adecuado, y esto sin duda se hace con una planificación de la carrera y se hace, digamos, acompañando a la persona en todos sus hitos, desde que llega hasta que alcanza la madurez, etc. Me quedaría con el concepto en general de la carrera, empezando por el liderazgo, la verdad, el tema de la inclusión y del liderazgo femenino me ha parecido también, desde luego, clave, y cuidando todo el ciclo de vida de una persona en una compañía. Bueno, la transformación cultural del banco empieza en el 2015. El 2015 es cuando empezamos a trabajar en nuestros valores sencillos, personal y justo, y en construir los comportamientos asociados a estos valores. Entonces se produce un trabajo que va de abajo arriba, se implica toda la organización, lo diría el consejero delegado, y en ese ejercicio, que dura prácticamente un año, salen nuestros siete comportamientos. Ahí es donde empieza a avanzar la transformación cultural, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es, en cada una de las etapas del ciclo de vida del talento, desde la atracción hasta la desvinculación del profesional, demostrar que explícita y implícitamente metemos los comportamientos corporativos. ¿Cuál es el driver principal para avanzar en la transformación cultural? El directivo. Música 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 Gracias por ver el video.